muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal lo mismo vuelve un poquito el eco porque estoy reestructurando de nuevo la habitación si veis justo aquí detrás se ha puesto una barda nueva justo aquí detrás va a venir un sofá que todavía no ha llegado y he tenido que cambiar y reestructurar cositas así que probablemente se venga un poquito de eco de nuevo pero ya la semana que viene probablemente el eco quede resuelto vale así que vamos a darle cañita estrella y vamos a darle cañita rápido vale hay un logro de rascar hay un logro de rascar en en todo el lado vale necesitarios toques vale ok fácil por ahora vale oh ahí hay un gatito vale vamos a ver vale ya veo vale parece que hay que encontrar todas las piezas vale ahí arriba y otra vale siempre vale vale ahí hay otra cosa perfecto y me falta una, ¿no? me falta una está aquí arriba ah, pues no, sí, sí, está aquí abajo, ¿no? esta vez, ¿no? claro hola, interacción hola, ahora ¿qué haces, loco? ¿qué haces, loco? hola, interacciones vámonos vale, ¿hay algo? hay que bajar ¿qué hago con esto, tío? ¿qué es esto que he cogido, tío? vale, hay que ponerlo ahí, vale lo entiendo hay un trofeo que es, Anapurna siempre suele hacer lo mismo, Anapurna siempre suele meter el típico trofeo de tiempo y ha metido un trofeo de pasarlo en menos de dos horas un tipo de espirra, pero es bastante asequible si vamos full destroyer, lo que pasa es que ahora vamos viendo un poquito todo pero si vamos full destroyer en menos de dos horas lo hacemos, ¿eh? sí o sí, os lo digo ya así que vamos a ver Aficionado, soy libre, gracias. No he podido hacer creer las imágenes de las cámaras. Un gato en la ciudad muerta. Yo no recuerdo cómo me llamo. Parece que mi memoria está dañada. Llevo mucho tiempo atrapado en la red electrónica. He que trabaje para un científico que vive aquí. Por ahora me puede llamar B12. Eso es lo que pone en mi interior. Ok, la ciudad muerta es un lugar peligroso, pero parece que sabes apañártela. Vaya morado aquí, sígueme. Ok, yo... ¡Eh! No estoy solo. Trofeito. ¿Dónde voy? Está llegando a la puerta. Me acuerdo muy bien. Déjame que te ayude. Venga, pues cógela, ¿no? Muy bien. Ya queda poca batería. Ven aquí. Vas a tener que ponerme esto. Oh, qué bueno, tío. Esto de cuando le pones a un perro o a un gato... Un nuevo objeto, tío. Que se quedan ahí medio raro, rayado. Pero, ¿qué tiempo va hasta así? ¿Dos horas o qué? Diseñando una mochila para pequeños cuadripedos como tú. No te resulta cómoda, no te preocupes. Estás acostumbrada. He vitalizado la llave y te la he guardado en la mochila. Vale, ¿y qué hago ahora? Perfecto. Y claro, es muy fácil. Si alguna vez se te ha ocurrido, se puede enseñármelo a mí o a otro si no encontramos a alguno. Vale, ahora acercamos de este piso. Vale, podemos utilizar también linterna. ¿Usa el código? ¿Qué código, bro? ¿Qué código, fiera? Eh, ¿qué código? ¿Máquina? Vale, ahí está. Me lo imaginaba. ¿Qué diga ahora? 37, 48. Me he tocado el piano. Ok, vámonos. Bueno, fíjate en ese sitio. Mira ese ascensor. Creo que es importante. Sé que tenemos que subir aquí. Bueno, el sitio es espectacular, tío. Pero hay un viaje de porquería. Pues si fuera una ciudad infectada o algo así por algo. No lo sé. Vale, es una nueva. Espera, me acuerdo. El exterior. Es como si hubiera estado allí antes. Es que hay... Es que de allí de donde vienes. Le prometí a alguien que iría allí. ¿A quién? El mural fue pintado a partir de esta postal. No la llevaremos. No lo he conseguido. Vale. ¿Por qué tengo este recuerdo? ¿Cómo han llegado aquí? Sigamos. Vale, un recuerdo. Vamos, lío. Mira, hay un viaje de hippie. De hecho, de que nos persiguen. Que tocan las narices. ¡Adiós, loco! ¡Iu, iu! ¡Me saltan, que puta! ¿Qué os quedáis? Vale, suburbios. Ya estamos aquí con robores. Es que no se dice robores, ¿vale? Vale. ¿Dónde voy, loco? Que no voy a cenar a Talaos. Vale, se nos va a contar algo, ¿no? ¿Se creen que le vamos a hacer algo, tío? What the fuck? Que no te voy a hacer nada, chalao. ¿Qué? 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 Parece que tiene su propio idioma. Vale, tengo mi la lengua de gato. ¿Tú no eres Zur? No estamos familiarizados con gente como tú. Eres bienvenido en nuestro pueblo. Y cuando no te comas a nadie. Vale, perfecto. Aquí hay varios logros que conseguir, ¿vale? Que probablemente lo intentemos conseguir ahora. Y nos lo dejamos ya quitado del medio para... El speedrun de la segunda vuelta. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer, tío? Parece que, digo, ¿qué necesitas? Necesito saber qué hacer, tío. Oh, una imagen del exterior. Qué ridículo. Este ascensor no funciona. Todo el mundo sabe que es posible salir de aquí. Bueno, es otro frostero. Pero todos los han ido ya, excepto, momo. Puedes tratar de hablar con él si quieres desisto de irte. Vuelve a lo alto de ese edificio. Tiene el cartel de neón naranja. Vale. Es como un mundo abierto raro, tío. A ver, mira, primero. Primero vamos a por este logro. Vamos a hacer aquí un par de logros. O vamos a intentarlos. Let's go. Y ahora vamos a hacer otro logro. Bueno, primero me voy a refregar. No, no puedo a este. ¿Dónde era, loco? Eh, ¿dónde era? Me he perdido. ¡Ah, me he perdido! Sé que por aquí había otro posible logro. De una bolsa en la que yo me asfixio. Tiene que ser por aquí entonces, tío. Aquí está. Y aquí tenemos otro logro. La curiosidad mato al gato. Hostia, encima cambia... Cambia... La manera de moverse. WTF? WTF? Y yo... Hostia, tío. ¿Qué hago? ¿Cómo me la quito? Joder. Mira, aquí ya puedo dormir, así que... Va a ser un vídeo cortito, quizás. Pero... Pero yo voy a dejar... Pone y sigue los números. Parece un lenguaje binario que es una sucesión de 0-1. Podríamos ser capaz de decirlo de una forma u otra. Lo más probable es que esté relacionado con la caja fuerte. ¿Vale? 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 Y no podemos. ¿Vale? Me voy a dejar en cualquier momento. Estoy aquí para ayudar. Perfecto. Bueno, ya me dijo que ahora tenemos con momen en el edificio. Y la única pista que tenemos. ¿Vale? Y aquí no hay otra opción. Bueno, aquí también tenemos la opción de dormir. Vale. Pues sí, va a ser quizá un vídeo corto. Pero yo quiero quitarme del medio varios... Logros. Voy a hablar con toda esta gente. Vale. Vamos a quitarnos del medio. Hablar con todos estos posibles hippies. ¿Te costará una lata de bebida energética? ¿What? Y... ¿Te costará el que hacemos con las fucking latas? ¿Mercado? ¿Que hay un mercado, tío? ¿Qué? ¿Vale? Pues nada gente. Vamos a dejarlo por aquí. Yo... Ya sabéis que... Yo también busco los logros. Y en este caso voy a poner platino. Y... Lo coge contado. Y aquí probablemente... Eh... De ahí durmiendo una hora. Literal. Preparar la configuración del mando. Para que el mando no se desactive. Y no os fastidie. Y ahora podéis iros a la piscina. A la playa. O donde queráis. Dentro de una hora. Cuando volváis ya tenéis el trofeo. De dormir durante una hora. Lo que no sé si se puede sumar o no se puede sumar. O es una hora consecutiva. Pero vamos a confirmarlo. ¿Vale? Tome más de una hora. Yo imagino que será sumatorio. Pero lo dejamos por aquí. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.